¿Qué es el Instituto Amazónico de Investigaciones Ciencias? 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 Pues debemos mencionar que Colombia es un país en desarrollo y sus emisiones no están asociadas tanto al consumo de combustibles fósiles como no creería, sino más bien casi el 58% de nuestras emisiones es producto de deforestación, más que por otra serie de... Sin desconocer que el consumo de combustibles fósiles pues también está ahí metido y otros procesos de contaminación, Más de la mitad de nuestras emisiones es por deforestación Y somos un país de bosques El 52% de nuestro territorio está cubierto de bosques Como bien lo dijo Dianita, el 42% de nuestro territorio continental es Amazonía Y de este 42% del territorio continental denominado Amazonía Casi el 80% son bosques en muy buen estado de conservación Bajo ese entorno, pues ¿cómo hacemos para compatibilizar un desarrollo rural Para que la gente pueda vivir adecuadamente en estas zonas Y cómo hacemos para evitar que este modelo sea degradativo como está ocurriendo hoy en día Pues evidentemente la mayor posibilidad que tenemos es en los propios recursos de la biodiversidad Lo que tiene la Amazonía para generar desarrollo es biodiversidad Eso es lo que tenemos La caja de herramientas que tenemos hoy en día Aquí es producto de otros esfuerzos editoriales que hemos hecho Pues da cuenta de eso Dianita mencionó 18 especies Nosotros hemos trabajado cerca de 32 especies de la biodiversidad Con estudios que llevan más de dos décadas en nuestra estación Experimental El Trueno Ubicada en El Retorno en Guaviare Allí las llevamos Las estudiamos Les hacemos el seguimiento Vemos cómo se comportan Vemos para qué sirven Cuál es su funcionalidad Y bueno, también vemos cuál es su rentabilidad a futuro En términos de producción de madera o producción de frutos Y eso está aquí en esta caja de herramientas Y también se determina para qué se usa Es muy gráfica Yo quiero mostrarles Quiero abrirla aquí un poquito para que veamos que ustedes la tienen ahí Las fichas, ustedes ven, no son fichas complejas Son muy gráficas ¿Y qué busca con esto? Pues que la gente las pueda identificar Entonces son diferentes esquemas Entonces, por ejemplo, una especie como esta Que la conocemos como azaí En Guainía la llaman manaca En Caquetá la conocen como palmatriste Porque las otras parecen que estuvieran llorando Entonces, pues uno tiene que poder identificarlas Para que todo el mundo las reconozca Para nosotros los científicos es euterpe precatoria Este es el lenguaje mundial Donde está la especie y el género Así es como podemos saber que hablamos de la misma Pero pues para la gente es esta Entonces aquí la gente ve la hoja Ve las flores, ve los frutos Ve los datos de fenología Que parecería que esto es sencillo Pero lleva años de investigación Identificar en qué momento realmente florecen y fructifican Seguimientos que toca hacer Nuestros investigadores van a la estación Observan cuándo se presentan los fenómenos de floración Cuándo la flor está abierta Cuándo se ve esto que se ve aquí Que es la antesis Que es cuando la flor abre y está lista para ser polinizada ¿Quiénes la visitan? ¿Qué insectos? Porque todos estos son los servicios ecosistémicos Que se prestan en nuestra región Y esto deriva en esto En los frutos Los frutos que para el caso Por ejemplo el azaí Son la especie con mayor contenido de carotenos Que hay en el mundo Si ustedes van a almacenes A restaurantes wok Si lo han probado Azaí mango gulupa Pruébenlo Ese azaí viene del guaviare Ese azaí proviene de productores campesinos Que hacen el aprovechamiento del azaí Con permiso otorgado por la autoridad ambiental Con seguimiento Con todas las condiciones de aprovechamiento Regional Entonces se tiene la semilla Nos dice para qué se puede utilizar Este figurita dice Este es un sistema productivo de conservación Es decir de aprovechamiento del bosque Y detrás pues tiene una información ya En letras que puede ser asequible para todo el mundo Entonces así están las fichas Aquí está el milpes Otra especie Batabá, batagua, milpeso, ceje Tienen diferentes nombres El moriche, cananguche, aguaje Otra especie de palmas Aquí tenemos maderables Esta es una especie que es propia De los ecosistemas tropicales El abarco Todas las carrocerías de los camiones Son hechas con esta madera Porque es una madera resistente Tenemos el cedro achapo Es un cedro Es una especie muy interesante para la madera Para los muebles Y lo más importante Todas estas especies maderables fijan carbón Y cuando nosotros hacemos un uso racional Con un proceso de tumba apropiado Que cause menor impacto Y que se convierta en productos maderables Como mueblería, carrocerías Ese carbono queda fijado No va a la atmósfera Queda permanentemente ahí Eso permanece Entonces es una buena utilización Amarillo Una fabácea Es una especie leguminosa También que se utiliza Bálsamo Brasil Bueno, tenemos muchas Tenemos el caucho Recordemos que el caucho Es una especie muy importante para la Amazonía Es propia del ecosistema amazónico El mundo se mueve sobre el caucho Todos ustedes están caminando Sobre el caucho en este momento Y todos llegamos acá Sobre caucho Las llantas son de caucho natural El cedro Una especie también muy valiosa En cuanto a madera Esta especie por ejemplo El cuyubí Así se conoce en Guaviare Se conoce como ahumado En el caquetá Una preguntita sería Si ya existe producción campesina Que algunas de estas dos peces Que haya una organización Ya hay una esportiva Si existe Nosotros de hecho trabajamos con cerca de 14 organizaciones campesinas Que reúnen más de 2.000 familias campesinas Con las que hemos venido trabajando estos modelos Por ejemplo en este momento Acuerdos de conservación Acuerdos de conservación Que están haciendo aprovechamiento del asaí Con monitoreo Con seguimiento Con permiso O sea es legal El proceso Tienen permiso otorgado por la corporación ambiental Y bueno Y con todo el seguimiento que le hace el instituto A este proceso de la cadena de valor Aquí no está por ejemplo Pero de la Amazonía Proviene el camu camu Que también lo encontrarán ustedes en estos restaurantes El fruto con el mayor contenido de vitamina C en el planeta 100 veces más vitamina C que la naranja Y ustedes saben que la vitamina C El ácido ascórbico Es un antioxidante poderosísimo No lo encontramos en estas fichas Pero si hay publicaciones en el cinchi Que hablan de él Y es una especie muy interesante Porque se da en los remansos del río Putumayo Y se aprovecha de manera silvestre también Hay una comunidad de mujeres en Tarapacá En el departamento de la Amazonas Que es un corregimiento sobre el río Putumayo Ahí en la colita del trapecio Que lo aprovechan y lo comercializan Y bueno Digamos que encontramos en la Amazonía Muchos elementos interesantes De la nutracéutica y de la cosmocéutica Que son claves para lo que estamos desarrollando La grasa del coco azul Este que está aquí Es uno de los productos más interesantes En la industria cosmética Por las propiedades que se obtienen A partir de la almendra De la almendra que está metida dentro de este fruto Y de la pulpa El jugo es Ustedes lo consiguen en Sí, en Wob también se consigue En Selva Nevada En Crepes and Waffles También se consigue jugo de copasú Jugo de arasá Hay varios sitios donde uno Puede probar este tipo de productos Y realmente tienen un valor nutricional Muy interesante El cinchi El aceite de inchi Junto con el aceite de sacha inchi Son distintos Son muy distintos El inchi es un árbol Es un árbol Pertenece a la familia del caucho Y efectivamente Tiene la particularidad De que los árboles masculinos y femeninos Están separados Entonces Uno tiene que tener la posibilidad Cuando los cultiva De que ojalá les salgan La mayoría de hembras Porque si les salen todos machos Pues se fue para madera Pero tiene ese doble propósito Pero si salen hembras Nos sale la pepita Y de la pepita se extrae la almendra Y de la almendra se extrae un aceite Que es muy, muy interesante Tanto para la industria de aceites Como también para la industria de cosmética Base cosmética muy interesante Para productos, por ejemplo Como cremas para la piel Bronceadores Pueden ser muy, muy interesantes Entonces son recursos de nuestra biodiversidad ¿Cómo son los sistemas productivos Donde yo los puedo asociar? Porque algunos son de aprovechamiento del bosque Es decir Yo voy al bosque Y hago un aprovechamiento Para ello también Hay un conocimiento científico De por medio Hay que estudiar Cómo es la dinámica de la planta Qué tanto es el recambio de especies Por ejemplo Qué tanto tenemos que dejar Para que la fauna local Lo pueda consumir Qué tanto debemos dejar en el árbol Para que efectivamente Se pueda regenerar Qué prácticas debemos hacer Para facilitar esa regeneración Y qué tanto podemos aprovechar Yo les doy un dato Por ejemplo En el caso de las hay Hemos llegado a determinar Que sólo se pueden aprovechar El 75% De los individuos adultos Y de cada individuo Por cada tres racimos Sólo podemos aprovechar uno Eso es parte Del proceso de aprovechamiento Los otros dos quedan Para reproducción natural Y para consumo Porque también Lo consume la fauna Entonces se establece En lo que se llama Una tasa de cosecha Cuando lo tenemos Que llevar a producción Que es lo que tratamos De nosotros hacer Para reconvertir Ese modelo de ganadería Extensiva Hacia un modelo Más sostenible Pero llevamos A un sistema agroforestal A un sistema Siropastoril A un sistema De enriquecimiento Bosque Eso se llama La herramienta De manejo Del paisaje Y por eso Esto es una caja De herramientas ¿Por qué? Porque lo que más Más importante Así de importante Como es la biodiversidad En la Amazonía Es la conectividad Que puede haber Si rompemos La conectividad Que hay en la Amazonía Porque uno podría decir Y esto lo hablamos Siempre que hablamos Con campesinos Cuando ellos ven El mapa de intervención Ven que la intervención Está en Caquetá Agua, Vilares Sur del Meta Y solo es el 10% El resto está bien Y el 80% De los bosques Están en muy buen Estado de conservación Entonces uno diría ¿Por qué se preocupan tanto? 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 Pues resulta que estamos Ahogando Se estima Con investigaciones Que se han hecho Que más del 51% Del agua que se Por ejemplo recicla Sumapaz Que consume Bogotá Es de esos ríos voladores Que vienen De la Amazonía Que provienen De las masas de agua Que arrastra el Atlántico Los vientos del Atlántico Hacia la Amazonía Y que los árboles A través del fenómeno De la transpiración Logran Captar Y recircular El río más largo Que tiene Colombia Es el río Caquetá Nace en los Andes Pero atraviesa La origen de la Amazonía Entonces Somos una riqueza hidrológica Muy importante Y la estamos fracturando ahí Porque al romper La conectividad de los bosques Pues las nubes de agua Van a llegar En un momento En que se descargan Todas en la sabana No llegan a los Andes Y muy seguramente A futuro La deforestación De la Amazonía Va a generar impactos En nuestras grandes ciudades Les agradecemos mucho Antes de que se vayan Un cuento cortico Sobre la bolsa Que les entregamos Todo lo que tenemos acá Ya les contamos tal vez Pero esa bolsa Hace parte De ese ejercicio Que hacemos De reuso De material Esas son Reclaves Del estilo Que quedó De hacer Los famosos Placados Que ponemos en la casa Entonces Lo que nosotros Trabajamos Es absolutamente Coherente Con nuestro trabajo En temas ambientales De la casa De la casa Llegamos